Amigas, amigos, reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Hay que recordar que eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida. Nuestros hechos, nuestras acciones en esta vida siempre nos van a marcar, siempre por siempre. Si hacemos cosas malas en ese tenor, seremos malos. Si hacemos cosas buenas en ese tenor, seremos ciudadanos buenos. Si permanecemos estáticos en ese tenor, veremos pasar nuestra vida sin pena ni gloria. ¿Qué es lo que procede entonces, amigas, amigos, para marcar nuestra vida de una manera buena, de una manera que siempre se nos recuerde con afecto? Hagamos siempre cosas buenas.